Yo creo que Socio se convirtió en una gran compañía. Mucha gente que no lo estaba pasando bien, que estaba muy asustada, se acompañó con nuestro programa. Y esa es la gente que nos va a ver a los teatros. Se los agradezco mucho porque se nos abrió un mundo nuevo a nosotros. No solamente profesional, sino que humano, porque nos hicimos muy amigos.